Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosy Pérez y en el día de hoy les traigo un nuevo tutorial cómo sacarle filo a un corta cutícula. ¿Sabes cómo sacarle el filo a un corta cutícula? Acá te lo voy a explicar, no te vayas. Vas a coger un pedazo de papel aluminio, así como este. Recuerde que el papel aluminio tiene dos partes, una parte brillante y la otra parte opaca. Vas a cortarlo en dos partes y lo voy a partir en dos partes porque no lo voy a gastar todo. Y vamos a coger la parte opaca y vamos a apretar así el papel aluminio de esta manera, así, hasta hacer una bolita de papel aluminio. Luego vamos a coger el corta cutícula y vamos a colocar el corta cutícula así en la bola de papel aluminio. Vamos a hacer mordisco y vamos a ir apretándolo, apretándolo, apretándolo para ir sacándole filo al corta cutícula. Esto es como si estuviéramos haciendo pellizco aquí al papel aluminio. Lo vamos a repetir varias veces, lo vamos a hacer repetidamente. Es muy fácil de sacarle filo al corta cutícula. Después de 10 minutos de estar aquí sacándole filo al corta cutícula con pellizco al papel aluminio, vamos a coger así el corta cutícula de los dos lados de los filos y vamos a hacerlo de esta manera. Sigo sobando la bolita de papel aluminio, pasándole los filos del corta cutícula para sacarle filo. ¡Listo! Tenemos un corta cutícula con filo. Es muy fácil y rápido de hacer. Si te encantó este tip de belleza, no olvides suscribirte aquí en mi canal de YouTube, Rosy Pérez.